y bueno amigos de redes el día de hoy andamos hasta acá en una de las famosas playudas que me recomendaron me dijeron oyes pepe tienes que probar cuando vayas a la ciudad de oaxaca las playudas de méxico 68 así se llama el local como llegar pues pongan en google maps nada más play de méxico 68 y ya directamente se los manda hasta acá porque no me salen las calles la verdad o sea que los manden mandando en otro lado en google maps pongan de méxico 68 y llegan para acá así que los invito a ver este vídeo y bueno sabes que un lugar es famoso porque en primera pues hay mucha cola y en segunda pues hay muchos esperando muchos comensales y bueno como en todo lugar no puede faltar la famosa agua de horchata esto es algo muy característico acá en oaxaca es lo más tradicional y bueno pues ya están preparando toda la carne estos son para los tacos parece que es este amigo costilla amigo esta esta la costilla costilla este arrachera suadero y más costilla ya y pues ahí están dándole dándole a las playudas si no se les quema ah miren una mejor técnica para el quesillo y bueno se preguntarán cómo se prepara una playuda pues ajajaja ya caire primero va el asiento el frijolito así es una verdadera playuda oaxaqueña ahí va este la col o mucho listo el repollo claudia el quesillo bien picadito claudia y bueno ya que pasa de allá ahora sí se viene para acá donde se le echa la carne y bueno aparte de las playudas hacen algo muy famoso que se llama el taco esta es una playuda en forma de taco lleva los mismos ingredientes miren nada más ahí se los echan de todo un poco y ahorita lo envuelven ahí miren el taco después de ahí de las brasas ahí me comenta que la van a echar en una cama de quesillo en una cama de quesillo porque así hablan aquí en el ocho pero bueno pues es que si yo ahí nada más así para que se escuche más 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 pro el taco el taco te la ayuda esto si no lo había visto en ningún lado en todos lados no lo había visto hasta aquí hasta aquí vine a conocer este taco taco que me dices jamás está cobijado amigo taco dejado está cobijado está cobijado está cobijado porque lo cobija el quesillo está cobijado no 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 está colgando no sé que está cobijado está y y y y y y y y y bueno ya tenemos el taco abijado ya le echamos, es que no se puede comer ahí enfrente ven ahí dice prohibido comer ahí por todo lo de la contingencia aquí está, chequense ya vimos como le echan es como una playuda pero doblada en taco vamos a probarla pues sabe una playuda doblada en forma de taco a eso sabe nada más con más queso porque vieron ustedes que le echamos le pusieron la camita de queso así que, ah pero espérenme porque me faltó mi limoncito y ahora sí vamos a darle la verdad está está buenísimo a los que les gusta el queso sobre todo esa cama que tienen de queso arriba riquísimo y bueno pues ya tenemos nuestra playuda lo que me gusta es que la carne ya te la dan adentro la verdad, híjole se me dio raro pero ya va adentro de la playuda así que ahí está así es una playuda auténtica playuda oaxaqueña no es por nada pero está está riquísima la verdad riquísima recomendada las playudas de aquí de los amigos de México 68 así que un saludito para todos los que van a ver este video y para los que van a ver ay es que vi el video ahí con Pepe me van a hacer un descuento lo bueno es que ni me conocen así que pues bueno se despide su amigo Pepe Velázquez ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.